Estamos muy felices de tener la partida el día de hoy con destino a la ciudad de Mar del Plata para vivenciar una competencia más de los torneos nacionales de Evita que se va a desarrollar durante toda la semana en Mar del Plata. ¿Responsable de qué deporte? En atletismo sub-16, varones. Bien preparados los chicos, ¿no? Sí, sí, muy bien preparados. Llevamos varios campeones nacionales del año pasado, salieron campeones, así que pensamos repetir este año ese nivel que logramos el año pasado. Tengo unos compañeros muy buenos y es bastante divertido, es una experiencia muy linda. ¿En qué participás exactamente? Salto en alto. ¿Cómo fueron las prácticas estos días? Bastante fuertes. ¿Dame qué significa para vos representar a Formosa? Que se siente, la verdad que es un orgullo, porque no muchos van, ¿no? Siempre el que más se esfuerza, el que por ahí le salen las cosas, el que va a representar y para mí es un orgullo siempre estar ahí representando de la mejor manera. Están estrenando uniformes, ¿qué te parecen los colores? Son los uniformes, para mí son los uniformes más hermosos y son un espectáculo los uniformes. ¿Qué representa para vos llevar los colores de Formosa? Un orgullo muy grande para mí llevar los colores de Formosa, también poder representarlo allá y hacer buenos resultados y dejar la bandera en los más altos del podio. Bueno, contame, ¿cómo preparaste a tus chicos? Bien, la verdad que contentos. Ya veníamos preparándonos, hicimos unos amistosos de Asunción para lo que es Levita. Hoy por hoy, como es, juegan libre, o sea, juegan los equipos federados. Es prácticamente un campeonato argentino, así que la competencia va a estar bravísima y, bueno, muy contentos por lo que viene. Una sensación increíble. La primera vez que nos toca salir campeones para viajar a Mar del Plata. Ajá, o sea, ¿que nervios o no? ¿Nada? Más o menos. ¿Ganas? Sí, obviamente. La verdad que me siento muy ansioso para ver quién nos espera allá para jugar. ¿Viste entrenando mucho? Sí, nos rompimos entrenando toda la semana para hacer un buen torneo allá. Mi primera vez en Levita, sí. Me voy a Mar del Plata la primera vez. Y es un orgullo, la verdad, ir representando a Formosa es un orgullo para mí. Hubo mucho entrenamiento, hay ganas, hay expectativas, hay nervios. Sí, muchos nervios y mucho entrenamiento también, sí. ¿Qué mejor manera que festejar lo que mandando a los chicos a Mar del Plata? Ahora somos tricampeones con el Instituto Superior de Arte Oscar Alberto Albertazzi. Así que está Mariano, Antonio, Daniela y Agustín para representarnos en la categoría sub-18 de teatro. Así que más que feliz. Dame la obra. ¿Ya desde el título te dice mucho? Sí, Ladrón que roba ladrón. Se llama, es más la técnica de clown sin texto. Por eso al jurado le pareció muy interesante. Así que los chicos felices como para adquirir experiencias, tomar talleres y compartir y aprender mucho. Nosotros representamos la disciplina de ajedrez y bueno, hemos formado un semillero espectacular. Así que por lo menos van a representarnos bien. Van a dejar su marca, su huellito de Formosa, sí. Así que ya vienen con años de trayectoria, unos buenos partidos, tienen varias competencias. Bueno, acá vamos gimnasia rítmica y gimnasia artística, la sub-14 y sub-16. Y de gimnasia artística, sub-14 también. Vamos en prepararnos. Y durante bastante tiempo nos preparamos práctica, horas de entrenamiento, así que estamos preparadas.